En todos los temas que tenemos en el Congreso de la Unión, es fundamental los acuerdos, pero en temas como este, en donde nos importa a todos los ciudadanos cuestiones de esta naturaleza, todavía cobra mayor relieve. Creemos que aquí debemos de tener, como lo estamos intentando hacer, el pulso y la opinión de todos los sectores de la sociedad, organizada o no, que tengan que ver con este tema.